Un joven de 19 años de edad terminó inconsciente y con varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo al caer junto con su bicicleta a un corredor enterrado de casi 2 metros de profundidad. El masculino venía de la calle 16 de septiembre e iba en sentido al barrio de Francia a exceso de velocidad, por ello perdió el control, chocó con una guarnición y terminó en el sitio que parece zanja. Llegaron policías municipales a prestar el auxilio y luego paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo estabilizaron y canalizaron enseguida un hospital de la zona. Los familiares de lesionado informaron que cuando llegaron aún pudo hablar y unos minutos más tarde perdió el conocimiento, pues cuando lo atendían ya estaba inconsciente. Cabe destacar que el hecho se registró alrededor de las 14.40 horas de este jueves, justo en el punto conocido como el Puente de Francia. Gracias por ver el video.